¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Corrito, la pachanga va a empezar. ¡Wey! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Ho, ho, 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 ho! El Lucerito Mañanero ilumina mi sendero. El Lucerito Mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Toki, tuki, tuki, tuki. Toki, tuki, tuki, tukita. Apurate mi corillo que París se va a formar. ¡Wey! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Llegó Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Toki, tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apurate mi burrito, los rabanes aquí están. ¡Wey! Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apurate mi burrito, los rabanes aquí están. ¡Wey! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén